cómo resolver en el pánico en vainas es el título que he puesto hoy porque bueno ha habido unos movimientos un poquito chungos esa supuesta detención de cz o no detención orden de detención orden de busca y captura me parece un poquito tal mañana ya hablaremos de eso un poco más detenidamente con un poquito más de información y sobre todo con cuatro cosas que creo que bueno que pueden ser interesantes 177 millones de dólares que desaparecieron ayer no es verdad no desaparecieron cambiaron de mano es decir uno lo perdieron y otro lograron porque ayer es de esos días que son muchos esos días lo que pasa es que bueno nos gusta tener razón y no vemos el cómputo del día en los que largos ciento y poco millones cortos 60 y pico millones y perdió tu hijo de vecino tu hijo vecino que estaba apalancado en exceso cosa que es harto peligrosa apalancarse por sí es peligroso porque porque en ese momento el valor de la criptomoneda no existe tú lo que tienes es un papel un contrato y sobre ese contrato a futuros estás intentando generar algo es decir que si tú pierdes esa operación me da igual que la pierdas porque te salga negativa te salga mal y pierdas un porcentaje porque te liquide o porque te salte el stop ese dinero todo ese dinero pasa a manos de otro quitando evidentemente la con la comisión de la banca siempre gana los estéis siempre ganando entonces pero eso sí es dinero que se pierde realmente porque cuando tú compras en spot cuando tú compras una cripto y para tu wallet cuando va a tu wallet no cuando está en el exchange mientras sigan el exchange no deja de ser papel pero cuando va a tu wallet la que tú manejes tu ledger tu wallet fría tu wallet por software tú lo que quieras me da igual eso está ahí entonces qué pasa en vainas pues que empieza a ver bueno yo llevo bastante tiempo habiendo huida huida de capital huida de todo tipo de criptos huida de stable coins importante porque claro muchas stable coins estaban allí porque por un lado por aquello de las comisiones por otro lado cuando estaba el b usd porque eran comisiones cero entonces claro dónde voy a meter mis dólares o mis euros pues allí porque es que era súper atractivo que estaba haciendo cz por algún lado gana dinero eso es seguro o sea eso eso bueno los spreads eran distintos cambiaron muchas cosas y es por esas cosas por las que ahora le van a meter mano en parte en una parte muy pequeñita porque lo demás es por una cuestión de control tienen que ir diluyendo esa dominancia de algunos exchange para que se vuelva a regular la balanza se equilibre en favor de quién de que cuando todos los exchange estén medio medio entre la banca con lo que entrará no tengáis ninguna duda de que la banca puede comprar los exchange no os quepa la menor duda entonces como evito ese pánico pues si tomé otras seis muy sencillo si yo quiero comprar de vez en cuando bitcoin hacer un trade de en spot a un pues eso típico de un par de semanas de un par de meses de o simplemente comprar para llevarlo iguales con un solo exchange como que la gente vale que quiero tener algo más de movimiento por lo puede ir a un coco y me puede ir a un bing x me puede ir pero si no que quiera forcer futuros sencillos claro si me voy a bitmex y punto pero no 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 sé no me parece un poco una locura hace más de mucho tiempo ya que yo no estoy en vainas vale tenéis un link por ahí debajo de vainas pero vamos que yo no utilizo es decir simplemente por salir hay locos que que si lo utilizan no gente que quiere seguir ahí porque hemos podido respetables no a mí me encantado otros locos nos vamos a otros seis de todos tenéis links cuidado de todos no sólo de vainas pero pero que es verdad es decir sí sí tengo las dudas lo normal primero es tener la mayor parte de tu capital en tu wallet en la que tú controles el resto que sea una pequeña parte la que bueno por la que estás en dentro de operaciones búscate chains alternativos estén chains que lleven mucho tiempo evidentemente pero que no estén ahí y levantando la cabeza que tenga cuanto más regulaciones tengan mejor claro que os acabo de decir cuantas más regulaciones tengan mejor alguien me dijo podemos hablar de las regulaciones de cómo van a beneficiar o perjudicar vale estoy preparando un vídeo vídeo de la semana en el otro canal posiblemente sea sobre eso entre otras cosas pero creo que es muy importante todo el mundo las tiene mucho miedo no porque vosotros sois tan cínicos como la mayoría de los hostias que decir los políticos es tema es decir es demasiado o todos somos tan cínicos como algunos de los de los exchange de decir yo quiero que ese exchange tenga toda la regulación posible este lo más legal posible pero yo quiero escaquear todo lo que pueda de hacienda joder entonces ni lo uno ni lo otro si tienes regulación tiene más control qué problema hay cuál es el problema real mientras no te limiten ese movimiento de capitales siempre va a haber puertas traseras eso es seguro porque a los primeros que no les interesa la blockchain transparente son los políticos con lo cual siempre van a tener alguna puerta trasera siempre no digo nada y creo que lo digo todo eso es lo que hay esa es la realidad nos podemos engañar o no pero bueno en fin recordar que como decía plutarco la paciencia tiene más poder que la fuerza ser pacientes porque llegará todo va a llegar y si estáis en el lugar adecuado sabréis cuáles son las puertas traseras las delanteras las de babor las de estribor la repropa ya veremos venga comenzamos suscríbete y dale a la campanita unete a la mejor comunidad de criptomonedas eso unete a la mejor comunidad de criptomonedas como me uno a la mejor comunidad de criptomonedas en un pedazo de canal vipi etc 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 pues tenéis aquí en miembros del canal aquí debajo en el propio youtube ya está vais a miembros del canal hay tres cuotas distintas pero encima tenéis un pedazo de script gratis bien el de momento en la fd y c tenemos la la lista de bancos fallidos no se ha movido siguen los que ya sabíamos que estaban el silicon valley bank y signatory bank y bueno pues no hay no hay ningún movimiento donde si hay algún movimiento y esto es mucho más importante de lo que os podáis imaginar pero muchísimo más es la portada de investing.com no solamente en investing.com vale en un montón de sitios tú pues bueno tienes tus primeras noticias y ya empiezas a ir hacia hacia los valores y lo primero calendario económico principales criptomonedas lo primero que hay son las principales criptomonedas esto que parece que es una churrada es un valor que no sé los que llevamos ya muchos años con esto ver esto así es tremendo yo la primera vez que creo que fue en torno a en torno a la pandemia la primera vez que empezaba a escuchar en radios económicas y bitcoin estaba cotizando hoy a tal no sé cuánto decía a ti esto es increíble es alucinante antes decía que si no estabas en internet no existías y ahora si no tienes criptomonedas no existes tampoco y eso que somos muy poquitos los que tenemos algo de criptomonedas evidentemente somos pobres porque tenemos poquito pero joder esto es mucho más importante de lo que nos podamos imaginar bueno el calendario para mañana tenemos un par de cosas que son importantes tenemos el índice del mercado hipotecario en eeuu vale habló de eeuu y también tenemos la balanza comercial de febrero vale importaciones versus exportaciones se espera que sea un poquito más negativa que la anterior si los 69 billones si es un poquito peor quizás eso no le vaya a gustar al mercado también tenemos el pmi del s&p vale del global pmi de servicios tenemos una serie de datos que nos da mañana que son bastante interesantes importante si no si quieres seguir el calendario económico o vais a investing.com bueno os dejo por aquí abajo el link para que nos digáis el economic calendar y ya está es importante seguirlo es importante seguirlo porque muchas veces se nos escapan cosas porque no hemos seguido todo esto vale si os vais a la portada también de investing.com y después del antes de justo las criptomonedas os van a dar lo más importante vale de también del calendario económico por ejemplo esto lo tenéis el de hoy vale y bueno pues es bastante importante los pedidos de fábrica por ejemplo mensuales han caído en 07 y eso pues bueno es que la economía se resiente pero los pedidos de fábrica bajan evidentemente todas esos pedidos que nos están haciendo y luego aquí abajo tenéis algo que es interesante que bueno los mercados en el estólogo libremente no a mí me paga ni mucho menos en los índices españoles índices globales futuros sobre índices y etf es porque os digo y tefes porque bueno pues tenemos aquí el tefe del oro un etf bien majete muy bien regulado con un etf para que se hagan seguís una idea un etf de oro si saca x participaciones sobre ese tf tiene y una cantidad de oro ese oro lo tiene que tener físico vale siempre y cuando sea sobre no sea sobre futuros es una de las cosas importantes que es que esperamos del mercado no que un día tengamos un etf de bitcoin físico no los etf es que hay hasta ahora de futuros que son una castaña está bien pero es una castaña en fin el s&p 500 hoy ha estado guerreando intentando romper al día de hecho ha pasado por encima del máximo que había marcado el día anterior y al final se nos ha venido abajo haciendo una vela que abraza anterior además la abraza completamente fijaros que hace sombra la mecha también hace forma por arriba y sombra por abajo eso es bueno pues hombre depende de cómo lo mires qué pasa que no ha llegado a la zona de resistencia vale sí que es cierto que ésta sí la ha pasado esta línea que teníamos aquí pero la siguiente vale pues no pues este punto pivote este punto de pivote si al cierre vale pero claro ahora perder los 4.100 no sería bueno lo ideal pues es un rebote llegar aquí hace una banderita en la zona por encima de 4.200 pero ya sabemos que es una resistencia muy importante y complicado además también vemos también vemos en diario es el volumen no porque ha bajado tanto el volumen en el s&p 500 a medida que subía vale hasta esta zona o mitad de subida iba bajando el volumen y a partir de ahí muy poquito volumen y hemos seguido subiendo el volumen es el rey eso quiere decir que no puede pegar un pepinazo y mañana a ver más interés por algún motivo sí pero porque hay tanto desinterés pregunta porque hay tanto desinterés ya me lo decís venga bitcoin bitcoin por su parte bueno vamos a ir aquí mejor vale que tenemos pues tenemos aquí pues una línea de tendencia toque 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 lo intentó romper no pudo se viene abajo y arriba esto es en una hora si nos vamos a esta otra gráfica vamos a ponernos en cuatro horas vale pues teníamos esta línea de tendencia que es la misma con una falsa ruptura ya en cuatro horas y de momento tenemos una vela invertida en diario vale es una vela verde sin más dentro de la mitad superior vale lo mismo que decíamos ayer tenemos una dos y tres velas rojas a la obra verde dentro de la mitad superior de todo este canal que tenemos entre la rose line y esta línea verde que tenemos aquí en los 26.790 que ya tocó una vez dos veces tres veces volvimos a ir a la parte superior bueno pues ahora parece que de momento la misma 20 la zona de la 20 en diario es la que ha rebotado próxima pérdida en tu gráfica pero yo estoy con algún alumno también que dice que posiblemente podamos perder la misma 20 una desperdida pues iremos a por la 50 y al entorno de los 25 eso es el soporte ideal para bajar recoger dinero y luego volver a subir con fuerza oye que también estamos en una zona de consolidación podemos consolidar y romper al alza pero no sé no sé no lo veo yo tan claro todavía vale todavía cuanto más tiempo estemos en esta zona más iremos relajando el rsi hasta hacia la zona de 50 y con más potencia podremos salir al alza vale más cargado estará se tira chinas para hacer bien para arriba bien dicho esto el vele x que nos dijo ayer el vele x porque tuvimos una vela roja y que el volumen subió subió y mucho se duplicó vale ya empezó a aparecerse al volumen de la semana pasada que no estos dos días chungos así un poquito warry pace bueno pues eso está bastante bien eterium por su parte muy bien el movimiento de hoy fijaros como vídeo y está un poco más renqueante pero eterium sin embargo el movimiento de hoy es excelente fijaros como la parte superior de esta zona de soporte tocó ayer y entre la vela verde de ayer y la vela verde de hoy a ver si cierra en la zona en la que está es ideal 1865 porque porque está por encima de todas estas mechas anteriores eso es ideal ahora bueno vamos a ver que siga tiene margen de soberanía resi y para poder seguir subiendo y oye fantástico muy muy bien el comportamiento está teniendo por su parte el total market verde también entonces tenemos a bitcoin en rojo el total market verde bueno en rojo no en realidad bitcoin en diario está en verde pero es una vela que no es igual que las demás dominancia roja mercado verde bitcoin sube dominancia roja aquí quiere decir esto que hay algo que están por comportándose muy 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 bien el dólar index por su parte bajando a la zona que queremos que baje que estamos buscando rebotes ahí abajo probantes o pérdidas definitivas y bueno vamos al coins que tenemos por aquí a solana y ahora os voy a porque si va a decir que ya sabes que yo si va no es que hable mucho de ella pero está interesantísima interesantísima vale de momento por ejemplo solo solana solana muy bien en la zona esta zona que pusimos aquí vamos a ponerlo aquí como la zona de de compra posibilidad porque haya hacer un doble suelo vale un suelo es la zona de compra fue clavada fue perfecta y bueno rebotó pues si va vuelve a caer a esa zona por cualquier razón porque el mercado se va del carajo pues estaría bastante bien vamos con chiva directamente yo sé que hay muchos si vistas o chivatos o como no sé cómo llamarlo y que está bueno tenemos una zona importante esta zona verde es históricamente importante veis que fue resistencia en toda esta zona soporte la perdimos y yo vuelvo voy a hacer soporte 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 la viva perder resistencia en toda esta zona y ha venido para después de romperla a apoyarse ahí tiene una línea de tendencia principal aquí vale tenemos una más de más tiempo pero esa ya se rompió cualquier línea de tendencia que tiremos aquí está completamente rota toque toque paso ruptura pullback vale y a partir de ahí bueno doble suelo 1 y 2 e intentamos ir otra vez al alza que necesitamos empezar a hacer otro tipo de movimientos y está poniéndose interesante porque el triángulo que está formando en este en este punto en teoría después de esta subida ha hecho su retroceso a soporte esta resistencia que tenemos aquí veis un toque aquí fue apoyo aquí fue resistencia de apoyo aquí se volvió a apoyar resistencia 1 resistencia 2 está intentando romper la que si la rompe donde no podremos ir seguramente directamente a la zona que tenemos marcada aquí arriba en ese punto de pivote pues este cierre aquí tenemos mechas aquí tenemos mechas casi cierres bueno pues más o menos vale que tenemos entre el precio actual y esa zona pues como un 30 y no es un 25 por ciento vale 25 por ciento 30 tenemos ya si nos vamos a la línea de tendencia esta línea de tendencia que tenemos aquí bueno pues si no nos fuéramos ahí ya tenemos un 30 y tantos si nos vamos a la resistencia superior evidentemente tendríamos bastante más pero claro eso ya es otro otro cantar 25 30 y en la parte superior ya nos llegamos a un 59 por ciento aproximadamente vale o sea que está bastante interesante porque si rompe yo creo que al menos ese 25 por ciento yo y posiblemente hasta la línea de tendencia se hará luego ya a partir de ahí si rompiese al alza y consiguiéramos hacer que hemos hecho un mínimo máximo mínimo ascendente y conseguiramos hacer un máximo ascendente podríamos empezar a pensar en generar un canal vale pero de momento estamos en una zona más bien horizontal toda esta zona entonces cada toque pues tendrá su retroceso y es el que tenemos que aprovechar creo que está técnicamente muy bien otra que he visto también que me gustaba estaba por aquí por ejemplo kusama usama también tenía bastante buena pinta porque pues por algo también bastante parecido pues fijaros lo he estado viendo antes y me ha parecido lo mejor me equivoco pero me pareció que estaba haciendo aquí algo interesantillo vale entonces bueno vamos a ver si este triangulín regulón que tenemos aquí es capaz igual de seguir esta línea de tendencia romper la alza pero todavía está en observación vale porque está en observación porque esta resistencia que tiene aquí veis que fue en su salida fue una resistencia aquí se apoyó y ya se fue a los siguientes escalones aquí se volvió a apoyar aquí cuando la perdió hizo resistencia y la hemos tocado una vez pues probablemente iremos a por ella otra vez pero si además de ir a por ella rompemos esta línea de tendencia pues podemos ir al siguiente escalón que significaría desde donde estamos ir a por esa por esa resistencia pues hombre en principio tendríamos ahí un 38 por ciento que no está nada mal si simplemente de donde estamos nos vamos otra vez más o menos un tiempo a la línea de tendencia estaríamos hablando de un 29 por ciento va bien si ya pasásemos a la siguiente bueno pues ya cada cabrón lo calcule yo simplemente os doy un par de ideas que creo que están bastante bastante bien en cuanto al resto de del mercado bueno pues se está aportando bien vamos aquí al porcentaje de cambio para ver que tenemos más negativo y más positivo me los que haya subido bastante pues es normal que hoy tenga un pequeño retroceso veis recuerda recordar lo que dije ayer no como ha ido ha intentado volver a caer y para atrás lo mismo que hizo en esta ocasión lo mismo que hace menos es así entonces hay que quererle darle como tal cual es qué pasa que ahora tiene que generar una zona de soporte por esta línea de tenencia que tenemos marcado en los 0.009 en torno a eso y 1 para toda esa zona aquí generar una zona de soporte y para arriba que cae otra vez aquí abajo compra que genera esa zona aquí vale pues ya iremos viendo como como evolucionar el equipo vale el libre y que tiene j y pre search pues como más negativos pues el 0 9 muy bien se sigue manteniendo más arriba de lo que yo me pensaba que se quedaría en 0 75 más tiempo pero muy muy bien y a partir de ahí a poca poca chicha en poca pérdida pero en el lado positivo tenemos alina hay muchos adectos alina haciendo cuidado vale porque bueno lo que sí está muy bien es que de esta zona para que tenemos aquí marcada la roto entonces ahora tiene que generar banderita posiblemente en este triángulo que marcó aquí que marca la propia línea de tendencia si se nos viene abajo vigilar muy bien esta línea de tendencia y bueno los soportes horizontales por supuesto así que bueno muy bien muy bien muy bien lina z rx 17 por ciento espel también un 13 por ciento que tienen 3 y medio bueno crv y otx snx también bastante bien fijaros que tenemos un montón por encima del 5 por ciento cosa que está muy bien no es no es no es un día malo tampoco es que sea excelente no pero bueno que no es un día nada malo es que todo lo que esté a acercarse el 5 por ciento creo que en un solo día creo que es maravilloso one también está muy bien boson protocol fantástico rune sushi o sea en general el mercado se ha portado muy bien hasta tita está por aquí waves también un 390 de cuánto cuántas veces han dado por muerta waves y ojo no lo perdáis que cuando web sobre todo contra el bitcoin cuando pegue el subpinazo ojo ave mati también anda por ahí uniswap o hasta que el mercado está muy contento con muchas ganas y nosotros por supuesto también de refines como ya los fines hace unos días que no que no lo veo bueno pues mira se intentó tocar ahí se viene otra vez a esta zona a ver si rompe esa línea de tendencia y puede ir a por esos máximos relativos anteriores que tienen un recorrido bastante interesante al alza bien no me voy a enrollar más aquí terminamos con bitcoin vamos a ponerlo perdón en cuatro horas con esta bueno este martín invertido aunque verde por encima la media de 50 mientras no pierda la otra de la media de 100 como dice aquí se la vuelve a perder yo creo que bueno pues se nos irán los cuerpos a 27 600 y es bastante probable que él lo veamos bueno perdiendo la zona de los 26 800 aproximadamente esta línea verde que tengo aquí marcada a la media de 200 en cuatro horas dependiendo de cómo veáis vuestra gráfica pues cuatro horas tenemos ahí y se la queréis ver en en diario pues la media de 50 en estado que es esta zona de soporte sería sería fantástico pero está aguantando muy bien aquí acumulando bastante bien esa bandera a lo mejor se convierte en un estandarte más largo y ya lo digo cuanto más tiempo estemos en esta zona más dinero está recogiendo ahí pues más impulso tendremos al alza posteriormente y recordar ver el mirar el blx vale porque este es el que nos dice realmente cómo está el volumen y sí que es cierto y esto hay que verlo claramente como el volumen desde este este volumen máximo que hizo esta vela este día a pesar de que ha ido subiendo el precio el volumen ha ido bajando esto es una divergencia muy importante a pesar de que aquí también hay una pequeña subida también el r6 ha ido bajando tenemos una doble divergencia y hay que estar muy atentos a esas cosas porque luego vienen las y madre mías aunque creo que se acentuará posiblemente a perdonar más más adelante así que chicos chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao y y y y Gracias por ver el video.